para Eric Bimber. Interesante, Guachipato fue a apretar arriba, no se ha refugiado por el momento, obliga a Colo Colo a tener que jugar corto todos los balones. Una fuerte entrada de Chris Martínez a Vidal, me parece, Jorge. Sí, ya está en el piso, el rey, vamos a ver qué pasa entonces con lo... que puede ser la asistencia médica, mira hacia el banco, todavía no sigue en el pasto el jugador. Hay que ver si nos hizo palanca el pie, ahí vamos a ver, viene el despeje. No, le da justamente en el peine algo. Sí, igualmente doloroso, yo creo que más allá de la intención de Chris Martínez, la situación es dolorosa para Arturo Vidal. Qué momento en los 10, en los 20 minutos, digo, después de 17 años en el extranjero, el futbolista chilero más ganador en la historia. Está de vuelta, acá está Arturo. Le pegó Vidal. gol! 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 Del Popular a 21 minutos celebra, la familia Alba, la familia del Popular, le metió abajo con fierza, con fuerza Arturo Vidal, luego de muchos años Fuera del País para abrazarse otra vez con la camiseta de alma Colo Colo 2 Guachipato 0 anotó el de infancia rebelde el que boxeó el que boxeó en la con su sombra anotó Arturo que metió la espada y que no necesitó al mago Berlín Vidal en los 21 dice que Colo Colo le gana Guachipato 2 a 0 está de vuelta al rey Arturo y le metió seriedad le metió fuerza bueno puede decir que quizás apuntaba un palo entendió que Fuerti al medio era la solución se está haciendo muy fácil a Colo Colo en este partido empezó con la duda Arturo Erasmo Vidal pardo gol de Colo 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 2 Guachipato 0 Arturo Erasmo Vidal lo hizo Sepúlveda le va a caer Arturo Vidal le gana Vidal fa con infracción no dice Elvirón tiro libre para el equipo de Guachipato le había ganado bien Vidal aquí lo vemos ahí hay un manotazo hay un jalón de camiseta pero nada importante el árbitro entendió que era falta pelotazo largo se pierde señoras y señores nada más primer tiempo terminado en el parque de Martín en el estadio nacional cancha Julio Martínez por ahora Colo Colo le gana Guachipato en la final de la Supercupa por 2 a 0 con goles de Palacios y del rey Arturo de penal no vamos al corte pero vamos a la pausa y ya venimos la pide el torto pasa hasta la cocina paso y el centro el cabezazo de Barra está Arturo era el tercero de Colo Colo a boca de arco jugada muy bien urdida y estuvo notable le perreta al partido sidrúrgico que no se acertaba Montes la pura Arturo Vidal ha respondido bien físicamente Vidal ha estado ha estado muy activo en el segundo tiempo fue fundamental el primero para agilizar la salida del conjunto de Colo Colo hasta ahora se ve bien más allá de la preocupación que existe en el banco obviamente por irlo manejando a poco en el esfuerzo físico de lo muy discreto que ha sido el segundo tiempo desde el punto de vista futbolístico una lástima porque esto es el reencuentro y tenemos que insistirlo es el reencuentro con el estadio nacional es el reencuentro con el fútbol es el primer evento oficial del año y lo que quisiéramos es un espectáculo redondo desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista de la organización también va Arturo Vidal en estos momentos en solitario el arquero Barra está todavía en su lugar se acerca Arturo Vidal que le está pidiendo a los hinchas que abandonen el sector ya vimos que esta esta acción en el entretiempo tuvo un efecto contradictorio porque en la medida que se acerca Vidal o cualquiera de los jugadores de Colo Colo son muchos los hinchas que se descuelgan para ir a estar más cerca de él entonces se produce precisamente el efecto contrario a lo que está buscando a lo que está buscando el jugador que me imagino va a dialogar con alguno de ellos ahí los tienen ustedes y claro todos van a tratar de tocar a Arturo Vidal mientras él le está pidiendo al mismo tiempo que salgan de ahí por favor para continuar el partido aprovecha para sacar su foto pero que un jugador tenga ser intermediario entre el espectáculo y la barra es llamativo porque entendemos que como ídolo tiene esa potestad sobre la gente o esa fuerza pero no sería lo más correcto y sigo pensando en el final del partido que va a ocurrir que eso me preocupa muchísimo porque ahí sí que se hace incontrolable todo lamentablemente no termina acá porque después hemos visto como hay secuestro de buses como se desvía la locomoción colectiva los jugadores le insisten un concepto a Cabero que me parece atinado que le dicen vamos ya no queda nada tratemos de terminar el partido hay dos piquetes policiales a ver si escuchamos, ¿qué pasa? no, hay dos piquetes policiales hay dos piquetes de seguridad dentro de los recintos ubicados sobre el sector norte no hay ninguna intención de los borros no hay ninguna intención de los borros